El simpático cuadriciclo eléctrico de Renault ha decidido adoptar ventanillas en sus puertas. De esta guisa pudimos verlo en el pasado Salón del Automóvil de París y la verdad es que gana muchos enteros cuando llega el invierno y las condiciones climatológicas nos lo ponen difícil. Las puertas que están descubiertas en su parte superior son opcionales y aunque parecen una buena defensa contra las inclemencias del tiempo apenas protegen del frío la lluvia o el viento. Además carece de sistema de climatización que mitigue en parte estas penurias ya que acabaría rápidamente con la carga de la batería. Si a esto le sumamos una ausencia total de ayudas electrónicas a la conducción como el ABS o los controles de estabilidad y tracción, pilotar el Twizy en mojado puede convertirse en una auténtica odisea plagada de sustos. ¿Acaso nos encontramos ante un vehículo sólo recomendable en zonas donde la lluvia es casi un espejismo? Se trata de una solución económica y sencilla que sobre todo va a alegrarle la vida al sufrido copiloto. Esta suerte de ventanillas constan de dos partes, un soporte de metal rígido que se monta sobre la puerta y al que se fija mediante una cremallera la ventanilla transparente de material plástico flexible. Se montan con facilidad y acaban de estrenarse en el mercado francés con un precio de 349 euros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!